¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! Pepe Junior TV ¡Losga! ¡Echa de sabor! ¡Urión Reyes! ¡Una, dos y tres! ¡Santres y dos Arabia! ¡Para dices sueños! ¡Dónde la baila a nuestro nivel! ¡Que no se acompañe en esa noche! ¡Ritmo! ¡Santoso! ¡Urión Reyes! ¡Vaya que sabor! ¡Ajá! ¡Para todos los justicieros! ¡Dónde la banda del Mercado Zapata! ¡Que no se acompañe en esa noche! ¡No, no, no, no! ¡Ajá! ¡Vaya Micheladas! ¡El Tigre Toño! ¡Añá conmigo! ¡Dónde la banda del Mercado Zapata! ¡Vácila! ¡Urión Reyes! ¡Esta música y el sabor de Dios Reyes! ¡Pónganle sabores a noche! ¡Vácila! ¡Combia! ¡Urión Reyes! ¡Esta música y el sabor de Dios Reyes! ¡Para el sonido de Axel! ¡Toda la banda de Zapata! ¡Solga Peche! ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Venga para todos los justicieros! ¡El ganasas, pollo, palo, un liso, el celuco! ¡Para el tigre! ¡El záper, gatoa! ¡Para el trojero! ¡Es el lobo, palio, el guachimole! ¡El cerezo, Néstor, el chabelo y el gallero! ¡El gallito! ¡Para el calamardo! ¡Teddy y el abuelo! ¡El mal con la camino! ¡Para el sol! ¡Justicieros! ¡Puros en pechito! ¡Sagrosos! ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Para el saludo! ¡Para el saludo! ¡Para el saludo! ¡Para el saludo! ¡Esta noche para ganosas! ¡Para el saludo! ¡Para el saludo! Y toda la banda, y toda la banda 8-2, 8-2, 8-2, 8-2 Audio Reyes En la música y el sabor de Irán Reyes Para publicidades Pepe Junior Todo la banda de otro nivel que nos acompaña Echale el sabor, salmoso Echale el sabor esta noche Esa noche para toda la banda de Santa Clarita la Bella Ya presente con Oriol Reyes Vamos ya a bailar Venga para todos los malosos de la Telfa Toda la banda de Antony Belga, señores, presente Igual el Negro, allá nos vemos el 21 Allá nos vemos Colonia María Exiliadora Todo gratis Echale el Negro y su esposa Mari Toda la banda de los malosos Música, bailarán ¡Venga! Venga la María Exiliadora Venga, 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 venga Venga, venga, venga Tufle Guides Echale el sabor La música y el sabor esta noche Y hay que ver el sabor Para todos los cargadores de San Panchito Bailando uno, dos y tres 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 Bailando uno, dos y tres